...el programa de promoción deportiva, una beca de subsidio económico que comprende diversas aristas de lo que es la intendencia de Caguayabó desde el punto de vista de que va a haber una coordinación entre inspecciones conjuntamente con el Poli para de alguna manera generar las oportunidades que este lugar físico busca desde su inicio. En primer lugar, Carlos Arato, en este complejo, va a hacer la bienvenida y explicarle a los generales de qué se trata. Bueno, bienvenido a todos, gracias por estar con nosotros y poder compartir este programa que hemos planeado para poder permitir que el Poli Deportivo sea una institución que pueda abrir las puertas a la mayor cantidad de personas posible para poder incentivar el deporte y la actividad física en los jóvenes y también en todas las edades de la sociedad. Este programa, que se llama Programa de Promoción Deportiva, tiene dos partes. Una parte que incluye el contacto, digamos, del Poli Deportivo con instituciones públicas que usan las instalaciones del Poli Deportivo y tiene la posibilidad de que niños desde Primaria, UTU, la Escuela Agraria, el INAU, CAIF, el Liceo Militar y otras instituciones puedan utilizar las instalaciones del Poli Deportivo. Algunos utilizan la piscina, otros utilizan el gimnasio para poder realizar estas actividades. Este es el grupo de gente, conforme a más o menos un grupo de 500 personas que están usando el Poli Deportivo, las instalaciones del Poli Deportivo y de esa forma nosotros estamos colaborando con la actividad física, ya sea en el área de piscina o en el área de la cancha multibusos que nos permite hacer los deportes que practicamos. Y la otra parte, que es la parte más novedosa, es que nosotros queremos hacer un sistema de subsidio económico para los deportistas o para los jóvenes que quieran practicar deporte en forma más avanzada que la iniciación. Entonces vamos a hacer un llamado de inscripción a los jóvenes entre 6, entre 8 y 16 años que quieran integrar los planteles que forman parte del Poli Deportivo en los deportes que nosotros venimos practicando ya desde hace dos años, que son la natación, el handball, el básquetbol y el voleibol. Entonces queremos que todos los jóvenes que tengan interés en practicar estos deportes en una forma más evolucionada, más competitiva, puedan hacer una prueba práctica que va a estar fijada el día, va a ser en el fin de semana, un día sábado, para que todos puedan, los que estén interesados puedan venir. Se puedan inscribir acá en las oficinas del Poli Deportivo y puedan tener acceso a los planteles que funcionen en el Poli Deportivo. A esto nosotros agregamos que los jóvenes y los niños que sean seleccionados para estos planteles tienen la posibilidad de pedir una beca de subsidio económico que incluye el 50% o el 100% de la cuota. Este subsidio no lo vamos a manejar solo desde el Poli Deportivo, sino que va a haber un grupo que va a trabajar esta beca. Por eso que tenemos acá la parte de servicio social, que ellos están acostumbrados y tienen los asistentes sociales y que trabajan con las condiciones que deben tener las familias para acceder a estas becas. Y también, como ven, tenemos acá al profesor Castelli, que es el director de Turismo y Deporte, que queremos integrar y formar un grupo también integrado por la Junta Departamental para que sea algo manejado desde varios puntos de vista y que podamos aportar transparencia y también podamos aportar mayor inclusión a todos los jóvenes y las instituciones que puedan acceder a este servicio. Este sería el programa de promoción deportiva que, resumiendo, tiene dos partes. Las instituciones que tienen acceso al Poli Deportivo en forma gratuita y después la selección de talentos, que los que no tengan condiciones económicas puedan participar de los planteles y de los deportes que mencionamos, que son la natación, el handball, el básquetbol y el bolo.